No puede ser lo que está pasando, estamos parados, estamos parados, estamos caminando sobre la pista Es impactante todo esto que está pasando, yo creo que ya estamos pasando bastante tiempo Estamos viendo todo esto aparte de aquí a ver qué es lo que está pasando, por qué es lo que están deteniendo todo este tráfico de aquí Híjoles amigos, estamos presenciando algo muy impactante, un carro se acaba de volcar de este lado Un carro se acaba de volcar de este lado Un carro se acaba de volcar de este lado Mis amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, el día de hoy estamos haciendo algo muy improvisado En esta ocasión vamos a hacer, yo creo que van a hacer varias partes y van a hacer varios videos de aquí Van a salir varias cosas buenas de aquí Nos vamos a dirigir a Veracruz, ya de hecho ya estamos en tiempos de Semana Santa Ahorita estamos a, de hecho estamos a primero ¿Primero? Sí, primero Y pues en la mañana se nos alocó la idea de que vamos a ir de viaje a Veracruz Por ahí, algunos sí saben Por ahí algunos sabrán que mi pareja es de allá de Veracruz Del mero Pozarrick Hidalgo Se ríe de qué lado está de aquel lado Y pues nos vamos a ir cinco días de viaje Nos vamos a aventar cinco días Los primeros días nos los vamos a aventar nosotros dos Después de ahí nos va a alcanzar el Papá Fresa Porque sí hay algunos que ya le apodaron así el Papá Fresa Ah, no, no, perdón, correcciones Don Fresa Vamos a salir ahorita como a las seis aproximadamente Porque de hecho ya estamos subiendo el video que van a ver Yo creo que por estas fechas ya está subido Es el que va a salir ahorita que nos salimos de viaje a las grutas de Tolantón Entonces pues es un videito que ya va a salir Y ahorita ya nada más estamos esperando que se termine de cargar Para podernos mover del lugar Quiero darles a probar varias cositas de aquel lado Primero ahí en Poza Rica les quiero enseñar algo Que también me tiene bastante emocionado Cada que voy por allá Que son los famosos celotes felices Es un postrecito que van a ver Está muy padre Yo creo que eso lo vamos a empezar a ver en uno de los videos O no sé si en este Ya dependiendo ya de qué tanto se alargue este video Entonces pues vamos para allá mis amigos Ya nada más terminamos esto Y nos vamos a devolver en el carro Así que acompáñenme en esta aventura Vámonos Ok mis amigos ya estamos pasando a la primera caseta Es la primera caseta que estamos pasando Es la caseta de Tultitlán Algo así A ver déjenme le bajo aquí Ok ya somos más precisos Ya estamos pasando a la primera caseta Ya son las 6.53 De hecho estamos partiendo de la caseta de Tultitlán Como les estaba diciendo Esto es parte de la Bicentenario Ahora sí que la autopista de la Bicentenario Que es una de las más nuevas entre comillas Pero esta está bastante interesante Porque que creen que esta caseta Casi no tiene mucho tráfico ya en la tarde noche De hecho a mí me gusta muchísimo viajar Ya en lo que es tarde noche Porque te evitas la cuestión de desvelarte La otra es el tráfico Y la final de todas estas Es de que te evitas un poquito Lo que es el calor que también genera en el día Lo que es la pista Entonces mis amigos Pues acompáñenme Porque se va a poner bastante interesante Vamos a ver algunas cosillas de gourmet Vamos a probar los famosos tacos De que de muerte a lenta De muerte a lenta Y si ves que están buenos Y que están baratos Digo no pues ya me imagino por qué Que dato curioso Yo en Veracruz se comen los tacos con crema ¿Ustedes lo han probado así con crema? Por acá abajo déjenme en sus comentarios Si ya lo han probado con crema Ok mis amigos pues ya estamos aquí en una gasolinería Quise parar Quise parar para hacer unas grabaciones De hecho Aquí está barata la gasolina Ahorita les voy a enseñar unas tomas A ver de aquel lado A ver anda de aquel lado 19 pesos Vamos a pasar también a comprar unas cositas aquí a Loxo Para botanear un poco Porque a pesar de que llevamos poco en el viaje Ya se hambre No, no, no No, no, no No, no, no Disculpen ¿Tienes para poner ahí? La parte de arriba Ah, sí Esas son Júlame, te estoy estorbando ¿Te lo agarro? Sí 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 Listo mis amigos Ahí casi no nos vemos Ya Pasamos a echarnos una botanita Bueno A comprar una botanita aquí en el Loxo De hecho vamos a darnos un relax Yo creo que esto es algo bonito De venir a la noche Y venir disfrutando lo que es el viaje Porque la mañana Luego nada más quieres ya llegar directamente a la playa Y pues de eso no se trata, ¿no? Ahorita por decirlo así Pues ahorita nos vamos a botanear esto Y ahorita seguimos con el viaje De hecho hasta tenemos una película aquí puesto A ver Entonces pues Esto se tiene que disfrutar No, porque no nos hacen propaganda Ok mis amigos Pues entonces vamos a seguir Y ya quiero llegar Y eso que apenas llevamos una hora de viaje Ok amigos Este Ya estamos atorados aquí en el tráfico Ya estamos entrando a lo que son los túneles Son famosos estos túneles Para entrar a lo que es Veracruz Pero ya llevamos un rato parados Y literal parados No nos hemos movido para nada No sé si haya habido un accidente aquí enfrente Pero Si estamos completamente parados Aprovechan ahorita que estoy viendo aquí mi teléfono Y eso Los quiero invitar mis amigos A que vean el video de De Byte Si no lo han visto La verdad está muy bueno Esa compañía que ofrece Internet ilimitado De hecho ahorita Venimos viendo películas con él Les voy a enseñar Ahí si se pueden dar cuenta Ahí estamos viendo Harry Potter La pide filosofal De hecho Han sido muy pocos lapsos Donde se corta la señal Pero muy 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 cortos En verdad no no Otra cosa Otra cosa Son las 9 de la noche Todavía nos falta un tramito Y de hecho también venimos aquí Guiándonos por el Google Maps Ahí dice Según vamos a llegar a las 10.37 A Poza Rica Pues vamos a ver Pues ahí vamos Ya me siento cansadito ¿Cómo te sientes tú? Sí, igual Estamos viendo toda esta parte de aquí A ver qué es lo que está pasando Porque es lo que están deteniendo Todo este tráfico de aquí Buenas noches, que fe ¿Dardaron mucho para el acceso? 15 minutos, más o menos Sí ¿Y ahora qué está pasando? No, estamos haciendo un trailer A este lado Estamos haciendo pasa Contra un lado Ahorita que se deshaga Ahorita que se deshaga Desde el lado también Ahí lo está el teotrónico Te lleva Sí, claro Unos 15 minutos Bueno No, no, no Gracias Me dijeron que se volcó un trailer Pues insisto De hecho Bueno Acá atrás de mí Están todos los carros Ahí Aparcados Según van a tardar 15 minutos En rehabilitarlo Entonces pues Hay que esperar Y hay que seguir viendo Mientras nuestra Nuestra película de Harry Potter Mis amigos Nos venimos a ¿Es un qué? Parador turístico Me imagino que ya es el último Porque ya en el mapa marca Que ya somos como a 50 minutos Y nos decidimos parar aquí Para un desahogo de agua Ok mis amigos Ahorita que paré tantito La verdad Sí No quise hacer tanto Show con lo de la grabación Del carro Que estuvo ahí Accidentado Pero Pues yo creo que es respeto Entonces pues Ya estamos próximos A llegar a A Poza Rica Y entonces pues Vamos a ver Quiero ir a echarme Mis taquitos Que dice De muerte Lenta Hoy se hubieran puesto Las buenas garras Que le chingues Que ahora sí Que ahora sí Vas a salir el video Ahora sí mis amigos Vamos a probar Los taquitos de crema A ver qué tal saben A ver si sí es cierto Que Que dice Aquí la Como te dicen La jarracha Mi papá te dice La jarracha No se ve tan mal No se ve tan mal Vamos a seguir comiendo Porque Quiero ver el motor Ok mis amigos Ya este Ya pagamos los tacos De mala muerte No no eran así No se llamó así La taquería O el puesto Nada más acá Están charreando De este lado Pues no les puedo decir Bien qué es lo que comimos Porque la neta Ni nos dijeron Nada más fue así Como de ¿Cuántos quieres? Y te los daban O sea no No fue así como que Pues qué quieres Campechanitos O nada Nada así Literal Es la carne La avientan así En Granada Y pues es lo que te ofrecen Es lo que te dan De hecho estuvo Contardeando un poquito Ahí con los de aquí Porque Hay unos Bares Antros Este Hay bastante señor Que está saliendo Bastante tomada Y se está acercando A ver qué onda Y pues ya saben El acentito que tenemos Los mexicanos Los del centro Luego te ubican Pues lo poquito que comimos La verdad sí Sí me agradó Yo creo que ya Ya quedé satisfecho Ahora sí nos regresamos A México Ya vine a probar Los tacos de mala muerte De aquí de Poza Rica Veracruz Así que ya puedo morir Tranquilo Mis amigos Les agradezco Que me hayan seguido En este viaje Es el primer capítulo De varios que vamos a hacer No sé cuánto vamos a hacer Todavía Pero siento que se va a poner Bastante bueno Vamos a estar cinco días De este lado Mañana vamos a estar Turisteando por aquí Por Poza Rica Vamos a ver algunas cosillas Y les voy a enseñar Y les voy a dar a conocer Lo que son los elotes felices Para que todos ustedes Puedan degustarlo conmigo Y lo puedan saborear Desde sus casas Así que mis amigos Pues me despido Soy el Fresa No se olviden Seguirme en mis redes sociales Porque ya estamos Un poco más activos En todas y en cada una de ellas Y pues sin nada Que decirles mis amigos Pues los dejo Porque nos vamos a ir A chingar una coquita Ya nada más para terminar el día Y hospedarnos en el hotel No, no va a ser hotel Y hospedarnos en la casa de Ivette Que es donde nos van a recibir ahorita Nos vemos mis amigos Cuídense un chingo Si salen a cotorrear No manejen Y si lo utilizan Se lo lavan Adiós mis amigos Cuídense mucho Bye Adiós mis amigos Gracias por ver el video.